Vamos a comenzar con uno, del cual pues formamos parte el día de ayer en el traslado a la ciudad de Chihuahua, donde tomó protesta el nuevo gobernador panista Javier Corral, y es que este confidencial se titula La clase turista se pone de moda. En el vuelo de las 6.50 de la mañana del día de ayer, con destino a Chihuahua, fue sorpresa ver a la crema innata del panismo nacional. Senadores, miembros del CEN, en fin, casi todo el panismo dirigente, se dirigió y se dio cita en el vuelo de la clase turista para acudir a la toma de protesta del nuevo gobernador de Chihuahua, Javier Corral. Más atrás y también sin aspavientos, iba, ¿quién cree usted?, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, quien casi le tocó en los últimos asientos, casi casi en el baño. El gobierno federal, el enviado del gobierno federal, fue Pedro Joaquín Codwell, hermano de Carlos, el que derrotó al PRI, usted recordará, en Quintana Roo. También estuvieron presentes Diego Fernández de Ceballo, quien también iba en clase turista en este vuelo, y Josefina Vázquez Mota, la excandidata a la presidencia de la República en el 2012, y quien podría estarse peleando la gubernatura por el Estado de México en el 2017. Nuestro siguiente confidencial de César Duarte, ni sus luces. Otro gobernador saliente decidió, pues, no acudir al cambio de gobierno para recibir a su sucesor. Ayer le tocaba a César Duarte, allá en Chihuahua, entregar la estafeta del gobierno de ese Estado de la República, Javier Corral, el panista, pero este nunca apareció. Su argumento, nos confiaron, es que, pues, no le llegó la invitación. ¿Será esto verdad? ¿O será porque tuvo un poco de precaución, por no decir miedo, que ahora que ya no tiene fuero, pues, la justicia pudiese estarlo esperando afuera de este centro de convenciones, donde fue ayer la toma de protesta de Javier Corral? Pues, no se sabe. Habrá que investigar. Y nuestro siguiente confidencial, crueldades del destino. En el ataque perpetrado en Sinaloa la semana pasada, que causó cinco muertos del ejército, hubo un hecho que lo hace aún más terrible. El paramédico militar que mantuvo con vida a Óscar Ortiz Vega, la persona que transportaban y escoltaban integrantes de las Fuerzas Armadas, fue uno de los que resultó herido en ese ataque. Mantener vivo a un presunto criminal para ser víctima de quienes pretendían rescatarlo, es una de las terribles paradojas que hoy vivimos en México y en varios estados del país, como, por ejemplo, en Sinaloa. Y nuestro siguiente confidencial, persiguen a Anaya, Padres y 2018. Muy perseguido por los medios de comunicación, estuvo ayer el presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya, en la capital de Chihuahua. Hasta cuatro entrevistas concedió el líder panista y las preguntas giraron en dos temas. Uno, la definición para el 2018, es decir, si va él o no, a contender por la presidencia de la República. Y la otra es la situación de Guillermo Padres, este gobernador del Partido de Acción Nacional, que está presuntamente involucrado en varios delitos. En todas, Ricardo Anaya mantuvo firme su postura de que las definiciones para la candidatura presidencial vendrán después de las elecciones del 2017, que se jugarán en el Estado de México, también en Coahuila y en Nayarit. Nuestro siguiente confidencial, el equipo de Ochoa en el PRI. Al revisar de inicio la lista de los 15 integrantes del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, La Nueva, que acompañará la dirigencia de Enrique Ochoa Reza, bien puede advertirse que se apostó por experiencia y diversidad regional. Puso, por ejemplo, a Héctor Gómez Barraza como secretario de Operación Política, el chiapaneco Roberto Alvores, quien también es senador de la República, será secretario de Gestión Social, y la tabasqueña Georgina Trujillo como secretaria general adjunta. Ochoa Reza recuperó a Silvia Hernández y la nombró en la Secretaría de Asuntos Internacionales y ratificó a Arturo Zamora, senador por Jalisco, como secretario de Organización Electoral. Muchos puentes hacia su antecesor, María Fabio Beltrones, por lo visto, ¿no crees usted? Y su guiño también a Miguel Ángel Osorio Chong, a Carolina Vigliano la puso como secretaria jurídica, un cercano a Luis Videgaray, que nos referimos a Luis Vega, como secretario de Administración, nombró también a Claudia Anaya en Asuntos de Personas con Discapacidad y en la vinculación con la Cámara de Diputados a Yulma Rocha. Carolina Monroy del Mazo sigue en la Secretaría General y Jorge Carlos Ramírez Marín en la representación ante el INE. Como voceros designó a la senadora Ivonne Álvarez, quien también, pues usted recordará, fue candidata al gobierno de Nuevo León, que fue derrotada por el Bronco, y a Yulma Rocha, quien es, pues, de Guanajuato. Hasta aquí, hasta aquí, el confidencial.